Para los futboleros y los no tanto también, es difícil olvidar el penal que el árbitro Lucien Boshagdó cobró en contra de Chile en el Mundial de Francia 1998, que significó el empate a dos goles con Italia. Fue tal la repercusión que tuvo, que incluso los humoristas tomaron ese momento para hacer una hilarante rutina en Viva el Lunes. Oiga, reacción mundial por el penal del árbitro este contra Chile. En todas partes del mundo hubo declaraciones. Fue una verdadera estafa, dijo el arqueólogo Brasil Estafarel. Este árbitro es un vaca, dijo Jorge Toro, ex seleccionado chileno. Yo lo vi cerquita, estaba en la misma esquina, dijo Freddy Rincón, jugador colombiano. Yo no lo vi, no lo vi. Justo fui al baño en ese momento, dijo Diego Simeone, de Argentina. Todo el mundo. De todos los países del planeta. Por su vil actitud, yo lo acosaría, Bill Clinton. No estoy ni ahí, Marcelo Río. No sé nada que era donde. Este árbitro vale callán, paico el jugador coreano, Sean Piñón. No haberlo conocido cuando chico, Paul Schaeffer. Lo encontré súper mala leche, dijo Pamela Anderson. Le juro que no vi la mano, José Feliciano. Y el otro, dijo, ha sido lo más penca del mundial, dijo el burrito arteca, jugador de Argentina. Bueno, vamos a... Paul Schaeffer, aprendiendo con el mundo.